Móvil ex recubierta adelante. Voy a ir a ver, entonces yo le acompañé, me apersoné, vi... Habla Julia de Vargas, Mabel, presidenta de la Fundación Estela Maris, negando vínculo alguno con el caso de IPS, por lo que fue allanada a la Fundación esta madrugada. Escuchemos. Tomaron los documentos, yo quiero decir verdad de que realmente nosotros no tenemos ningún inconveniente en mostrar todo lo que hay aquí. Esta institución está abierta, pero tampoco no recibimos ninguna otra situación que podamos aclarar más que lo que yo he mencionado. Entonces yo digo que es un caso seguramente de una institución que lleva el nombre de la Virgen Estela Maris. Nosotros somos hijas de Estela Maris. Nosotros realmente si hacemos algo es realmente acompañar a nuestros esposos en beneficencia, en apoyarles a ellos y en trabajar. Lo que es capacitación y esas cosas ya no se hace, se hacía anteriormente, porque era también para... Era un objetivo de integrar, de desarrollar integralmente a las mujeres, pero era todo cosas de cotillones y esas cosas que ya desde el año 2017 el instituto que funcionaba en esa época se había cerrado. Ya esas cosas no se... Nosotros ya no tenemos nada, si ustedes ven acá no hay nada más. Nosotros ya como capacitación ya no tenemos nada. Así es que yo estoy segura de que es una equivocación, pero también para la tranquilidad de todas las señoras que formaron y forman parte de la Fundación Estela Maris, porque nosotros orgullosamente llevamos esta institución, ¿verdad? Y lo llevamos bien, lo llevamos con mucho amor. Entonces queremos aclarar de que aquí realmente hay predisposición para aclarar todo y que nosotros no tenemos tampoco ningún vínculo con este caso y estamos muy tranquilos de ese lado. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchísimas gracias. Presidenta, la Fiscalía dice que ellos encontraron aquí documentos claves respecto al caso IPS. ¿Usted sabe cualquier documento por lo que se llevaron aquí en el allanamiento? La verdad que yo he visto que llevaron ellos y tengo el inventario de lo que se llevó, pero llevaron una o dos carpetas, creo que biblioratos, pero no sé cómo pueden saber que ya, si ellos ya hicieron el peritaje o no, de qué es lo que se encontró ahí. Porque nosotros generalmente tenemos listas de personas que, no sé, cosas balance, no sé qué, por qué lo que pudieron llevar, porque que comprometa, no sabría decirle, porque realmente cosas así que involucren a la Fundación Estela Maris, que es esta, con el IPS, no creo que encuentren nada. ¿Y en relación con la señora Fátima Agüero, entre la Fundación y esta señora involucrada en el caso? No le conozco, señor. Bueno, nunca escuché, le he visto por la tele, pero no le conocemos y yo creo que ninguna de las expresidentes anteriores nunca le conoció porque yo formé parte de las comisiones y nunca escuché el nombre de esa señora. O sea, involucrada aquí con la Fundación, nada. ¿Sería una coincidencia de nombre o utilizaron el nombre en concreto de acá o similar a la Fundación? Yo creo, y de lo que estoy segura, es que cuando pusieron Instituto o Fundación, o no sé cómo habrán puesto, pero pusieron el nombre de Estela Maris, le saltó esta fundación porque es una fundación legalmente constituida. Es la única que de repente ustedes ponen Estela Maris y le va a saltar la Fundación Estela Maris. Porque nosotros tenemos desde hace 35 años constituida esta fundación con señoras presidentas que siempre cuidaron el nombre de nuestra institución. Y eso yo avalo. Hoy me toca a mí llevar el nombre de la institución y me duele que esto suceda justamente cuando estamos conmemorando los 35 años de nuestra fundación. Entonces, yo les agradezco realmente que ustedes vengan y me den la oportunidad y nos dejen la oportunidad a nosotras como comisión de aclarar este malentendido de que realmente yo estoy muy segura, estoy convencida de que es un caso de homonimia, si se le quiere llamar así. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. Por eso digo que es una homonimia, porque justamente yo proveía de eso, de nuestro correo, para que puedan verificar. Incluso yo a la fiscal ayer le hablé de ese correo, que ella mencionó que había un correo y nuestro correo es fundacionestelamari01.com El correo del cual hablan es estelamaricapacitaciones.gmail O sea, si nosotros ahora enviamos un correo de la fundación, no va a aparecer capacitaciones porque nosotros no tenemos nada de capacitaciones. ¿Cómo fundación llegaron a tener convenios con el Instituto de Previsión Social o tienen actualmente? Nunca. Nunca tuvimos convenio con IPS. Y me ratifico en que nunca tuvimos ningún convenio, nada firmado con el IPS. Ahora, Presidenta, usted es la señora también del comandante de la Fuerza Armada Paraguaya, ¿no? Del almirante Silvio Vargas. Sí, sí. Yo soy la esposa del almirante Silvio Vargas, pero él no es comandante de las Fuerzas Armadas. Él es comandante de la Armada Paraguaya. La Armada Paraguaya. Sí, y también quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque una de las señoras que estuvo comentando el caso le mencionó a la señora Sara. Y yo quiero decirle que ella no tiene nada que ver acá en la historia. El señor comandante de la Armada Paraguaya es mi esposo, el almirante Silvio Vargas. Y yo soy la presidenta de la Fundación Estela Maris, la cual está, a la cual se le tomó, ¿verdad?, como investigación o como se le quiera llamar, ¿verdad?, no manejo bien los términos, ¿verdad?, para este caso. Pero nosotros realmente, como les digo, les agradezco la presencia para poder aclarar esta situación y que nuestra fundación quede también limpia después de todo esto que se estuvo diciendo, porque realmente nos duele esto, ¿verdad? ¿Se pusieron en contacto nuevo con el Ministerio Público para aclarar justamente lo que están diciendo esto ahora? Creo que el agente jurídico, el capitán Rodríguez, tiene a su cargo eso. Y yo creo que sí, porque ayer ya llevaron, esa nota que yo les menciono a ustedes que nosotros preparamos para entregar el día de hoy, ayer ya le entregamos a la Fiscala. Y ella ya llevó esa nota en donde respondíamos, porque teníamos todo preparado para responder inmediatamente. La notificación decía carácter urgente, y así lo hicimos. Urgentemente respondimos, y anoche cuando hicieron el allanamiento, nosotros le entregamos a la doctora esa nota. Ya llevó ella esa nota. Julia Vargas, entonces, allí la presidenta de la Fundación Estela Maris, en esta conferencia de prensa, Mabel, donde ellos buscan aclarar de alguna manera este caso, o parte de este allanamiento realizado ayer, en relación al caso de venta de cargos dentro del IPS. Se llevaron documentos, nos decían esta mañana desde la Policía Nacional, y también confirmaban que uno de los puntos que se tuvo en cuenta para poder llegar a este allanamiento es una serie de correos que se enviaban a presuntos pasantes o a presuntas personas que iban a entrar dentro de este esquema, y que se mencionaba en ello a la Fundación Estela Maris, Mabel. ¡Gracias!